Y no, solo no puedo dejarlo. ¡Vamos! Hace unos años pusimos en marcha en Tajamar un proyecto para facilitar que los adolescentes desarrollen sus cualidades a base de esfuerzo, ilusión y tenacidad. Porque estamos convencidos de que educar es mucho más que evitar lo negativo. Con esta ilusión hemos puesto en funcionamiento la segunda edición del proyecto Excelence, con el objetivo de facilitar que los alumnos saquen lo mejor de sí mismos, cultivando sus capacidades, estudiando cosas nuevas y aprendiendo a trabajar en equipo. Estas son algunas de las actividades que hemos realizado. El Excelence de inglés, Tajamar in the News, ha exigido a los alumnos la preparación de noticias semanales con el formato de los periódicos, británicos de referencia, puliendo la gramática y el estilo de los alumnos. En el proyecto de fotografía se han mantenido sesiones con fotógrafos. A los alumnos les han explicado diferentes aspectos técnicos de la fotografía. Sus frutos se pueden ver en el concurso en el que han participado. El Departamento de Lengua ha presentado tres proyectos este curso. Un concurso de lectura en voz alta con más de 140 participantes. El proyecto Cuenta Cuentos, donde los alumnos tenían que representar y pulir la presentación de los cuentos escritos por ellos. Y el Plan Redacta, un concurso de redacción que ha exigido a los alumnos innumerables composiciones sobre todo tipo de temas. Otra novedad de este año ha sido el proyecto de ferricidad, en el cual los alumnos han presentado 13 spots, utilizando técnicas y programas de edición de imagen y sonido, después de haber recibido clases sobre el marketing y el lenguaje publicitario. Este año también se ha puesto en marcha el proyecto de biología, con laboratorios prácticos y ampliación de conocimientos, que ha culminado con la participación, por primera vez, de alumnos de Tajamar en la Olimpiada de Biología que organiza la Universidad Complutense. Por otra parte, en la Olimpiada de Matemáticas, se han estudiado diferentes estrategias de resolución de problemas. Alumnos de todos los niveles han concursado en la Olimpiada de la Universidad. Otro de los proyectos que desde el principio formó parte del Excelens es el proyecto de química. Los alumnos han acudido a clases específicas para profundizar en sus conocimientos de física y química. Igualmente han podido realizar varias prácticas en laboratorio, y todo esto además sin que explote nada. En el proyecto de recursos didácticos del Departamento de Sociales, ha tomado parte más de 50 alumnos. Este año, los temas abordados han sido Grecia, Egipto y la Segunda Guerra Mundial. Los alumnos han presentado juegos de preguntas y respuestas, webs temáticas o vídeos y presentaciones que han expuesto en público ante sus profesores y compañeros. En muchos casos, la realización de todos estos proyectos ha supuesto la asistencia a clases, sesiones, laboratorios, así como la realización de trabajos muy elaborados, que exigen muchas horas, que los alumnos han extraído de forma voluntaria de su tiempo libre. Llevar a cabo esta iniciativa no es sencillo. Por eso, desde el principio, para realizar el proyecto Excelens de forma profesional y ambiciosa, hemos acudido a empresas privadas y organismos públicos, a los que les mueve el mismo compromiso por la formación y la excelencia que a nosotros. Con su ayuda y ánimo han alentado nuestros esfuerzos. A todos ellos, muchas gracias. Esperamos seguir contando con su apoyo para las próximas ediciones y que se sumen muchos más. Y es que no todo acaba en este año. Ya estamos preparando los proyectos del próximo curso, trabajando sobre nuevas ideas en los proyectos que ya se han comenzado y pensando en otros nuevos, como el proyecto de programación y robótica, y el de la senda botánica, que editaremos el próximo curso aprovechando la variedad de especies existente en Tajamar. Hemos hablado de lo que se puede reflejar con palabras, pero el Excelens no habría sido posible sin la ilusión y esfuerzo de tantos profesores que han dedicado mucho tiempo y energía con la seguridad de que tienen entre las manos un proyecto ambicioso que vale la pena. Pero quizá quienes mejor pueden resumir lo que es el Excelens son los mismos participantes. Voluntario Interesante Trabajo en equipo Formativo Investigación Calidad Laboratorio Comunicación Liderazgo Competencia Trabajo Innovación Exigencia Profesionalidad Talleres Olimpiadas Afición Redacción Excelencia Tajamar Bien, que nos une a la empresa Alcampo con el proyecto Excelens que nos acaba de presentar en la Jepra Jamar. Pues tiene muchas cosas en común. Yo destacaría tres, fundamentalmente el compromiso, el compromiso con la juventud, en nuestro caso el compromiso con nuestros clientes. Destacaría la confianza, la confianza en ese equipo, de jóvenes que apuestan por el futuro, en nuestro caso la confianza en nuestros colaboradores, en nuestros clientes, y por supuesto el afán de su creación. Como director de la Caixa, de la zona en la que el Colegio Tajamar está ubicada, pues siempre nuestra fundación ha querido colaborar con proyectos, como en este caso como en el Tajamar, en donde de alguna forma lo que quiere es instruir, practicar hoy desarrollar una labor de proyectos entre los estudiantes del colegio para que de alguna manera puedan dar prestigio a la educación que en este momento se está llevando a cabo en nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!